Y nos vamos pa' lo beber, no lárgate, pero con cacique Pa' que te quiero si tu para ti sirves, me traicionaste, fuiste mala mujer Nomás miraste que se me acabó el mole, pa' luego, luego, pues te llantes a correr Tú que pensaste en mi una traicionera, que con menos te fuera a ir a rogar Te equivocaste porque ya no te quiero, tu morro mismo, ven en eso a los yuners Te equivocaste, no mortal, te equivocaste, vos toques y te escuelgaste de tiño Nunca pensaste que fuera yo bilingüí, salí re bueno pa' esto del piquinglish Remenme en fiesta, fuiste en mi coscolina, si no te acuerdas yo te la recordaré Me acomodaste, unos pernos subí, pues te metiste con Juancho y con Andrés Me hiciste guaje con mi compadre Chano, él tiene money, por eso por todo quisiste Me va el cheto, por eso a lo que él, hace provecho y me llevo a your sister Bye Petronila, I hope I don't do nice, I need more money, I may be you come back Llevo my donkey, me voy a caminar, a los freewayes que existen por allá Y que esto y que el otro y a cada rato un piquinglish Ha 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 Gracias.